Nocetus es la parte más grande de Punilla, es este sábado 6 de agosto en el Amfiteatro Municipal de La Falda, donde van a estar varios DJs importantes como DJ Alex, Locura Mix, Sol Cubilla y DJ Gap de Córdoba Capital. Bueno, esto ha generado mucha expectativa ya, ¿no? Lo que va a ser una gran fiesta en el Auditorio de La Falda. La verdad es que, bueno, nosotros es la primera vez que lo vamos a hacer, le metimos toda la mejor onda para hacerlo. Y bueno, vamos a traer, bueno, ya los DJs, lo mencionó ella, son grandes DJs que están en el momento, están sonando por todos lados. Va a ser una buena oportunidad en La Falda de tener estos DJs en casa, digamos. Sí, 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 es la primera vez que viene, bueno, DJ Alex, Locura Mix, Sol Cubilla, que ella es de Entre Ríos, y bueno, DJ Alex y Locura Mix son de Buenos Aires. Así que es la primera vez que van a venir a Córdoba Capital. Sol Cubilla, una confluencia de estilos musicales, va a haber de todo y para todos, ¿no? Sí, de todo y de todo, va a estar una noche muy buena para que puedan disfrutar de todos los géneros y se puedan divertir. Bueno, contanos un poco cómo se prepara el lugar, no es un evento más, hay que prepararlo muy bien, la cuestión técnica, los servicios que va a haber. Bueno, tema barras, vamos a tratar de brindar el mejor servicio. Toda la gente contratada son barman ya con experiencias, así que bueno, va a estar muy bueno eso. Y después, bueno, mucha tecnología sobre escenario, entre pantallas, iluminación, muchas novedades y sorpresas. Bueno, o sea que se ha invertido mucho y por eso se pide a la gente que participe porque va a ser una fiesta inolvidable, ¿no? Sí, sí, porque acá, bueno, algo así, la primera vez que se organiza acá en La Falda, la venta de entrada online también la pueden comprar, con tarjeta de crédito también, débito, se aceptan todos los pagos también. ¿Y en la modalidad para comprarla? ¿Hay un sitio? Sí, por Ticket Pass la pueden comprar por ahí y bueno, gimnasio también se puede, es punto local de venta, en La Cumbre también tenemos punto de venta y en Cosquín también. O sea que en toda la región que busquen que hay un lugar donde venden las entradas. Sí, 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 si no, otra nos pueden buscar en el Instagram como volcanoproducciones.ok y ahí, bueno, están todos los RPP, puntos locales y sitio web para comprarlas. Por la apuesta que se está haciendo, buscan hacer historia, así que no, nadie se la tiene que perder, digamos. Sí, no, 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 tienen que estar esa noche para, bueno, la idea es seguir haciéndolo y que cada vez sean mejor y sean novedad para la zona. Ah, bien, la idea es instalar un clásico, deseará todos los años. Sí, tratar de no hacerlo seguido porque, bueno, es mucho, mucho estrés, pero sí, sí, tratar de hacerlo. Que pase a ser la Cetus todos los años. Todos los años, sí. Bueno, reiteramos la fecha, todo, horarios y demás. Este sábado 6, en el Anfiteatro Municipal de La Falda, y a partir de las 23.30 las puertas se abren a las 12 de la noche. ¿Y hasta qué hora se puede estar? Y vamos a terminar tipo 5, 5 y media de la madrugada. Bueno, todos invitados entonces. Todos invitados, así que bueno, ya nos pueden buscar ahí en las redes sociales y todo eso, y ahí tienen toda la información. Gracias.